¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pégame la nalga y baila ¡Qué rico! Pégame la nalga y baila En la disco Pégame la nalga y baila ¡Otra vez! Pégame la nalga y baila Cuando llegas a la pista Tú me leo, cachoteo Cuando bailas en la pista ¡Ay, siento que me mareo! ¡Y pégame la nalga y pégame la nalga y pégame la nalga y me dices mamacita! Cadereo, 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 cadereo El sabor tropical Los mentes Y el chino González y su grupo ¡Azabante! ¿Tú quieres que venga la luz? Yo no quiero que venga la luz ¡Cabañero, caballero! Pégame la malga y baila ¡Qué rico! Pégame la malga y baila ¡En la disco! Pégame la malga y baila ¡Otra vez! Pégame la malga y baila Cuando llegas a la pista tu tanquita asustada Todos quieren un mordico pero tú eres apretada Y pégame la malguita Y pégame la malguita Y pégame la malguita Y me dices mamacita Cadereo, 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 cadereo Chico, 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.